La vida y el triste final de Gail Gordon Gordon nació como Charles Thomas Aldrich Jr. el 20 de febrero de 1906 en la ciudad de Nueva York, hijo de la actriz Gloria Gordon y Charles Thomas Aldrich. Comenzó como artista de radio a finales de la década de 1920 y continuó durante un tiempo antes de alistarse en el ejército para el servicio de la Segunda Guerra Mundial. Después de regresar a la guerra, Gordon reanudó su carrera. Gail Gordon comenzó a trabajar para la industria de la radio cuando era joven y luchó por un tiempo en ella, sin embargo en unos pocos años logró encarrilar su carrera. Prestó su voz al popular personaje de superhéroes de cómics, Flash Gordon, por primera vez en 1935. Gordon se convirtió en un icono debido a este papel y no le tomó mucho tiempo convertirse en el favorito de la multitud a mediados de la década de 1930. Interpretar el papel de Mayor Latrivia en la serie de radio Fever, McGee & Molly entre 1935 y 1956 cambió su fortuna y Gordon se estableció como un artista de radio. También jugó otro papel en este programa y durante su tiempo en él Gordon se alistó en la Guardia Costera de los Estados Unidos como parte del ejército de este país para servir en la Segunda Guerra Mundial. Después de regresar a su tierra natal después de la guerra Gordon reanudó su carrera como actor en la radio algo que nunca pensó en dejar, incluso durante la guerra. En los años siguientes Gail Gordon apareció en varios programas de radio incluyendo interpretar a John Granby en Granby's Green Acres Oswood Conklin en Our Miss Brooks y luego desempeñó el mismo papel en la versión televisada del programa y Rudolf Atterbury en Mi Marido Favorito. Después de hacerse un nombre en la radio Gail Gordon recibió una oferta para aparecer en la serie de comedia I Love Lucy creada por Lucille Ball. El programa se desarrolló entre 1951 y 1957 y contaba con Lucille Ball en el papel principal. Desi Arnott y Vivian Vance jugaron papeles importantes. Gordon apareció en solo dos episodios como Mr. Alvin Littlefield. Gail Gordon apareció en la comedia de la CBS de larga duración Our Miss Brooks como Oswood Conklin. El programa duró cuatro temporadas y un total de 130 episodios. Gordon y Eve Arden aparecieron en el programa como los personajes centrales y fueron elogiados tanto por la crítica como por el público. Gordon fue nominado a Mejor Actor de Reparto en una serie regular en los premios Primetime Emmy de 1955 por su papel en este programa. En 1962 y hasta 1963, Gordon apareció en el programa Dennis the Manage como John Wilson durante 44 episodios. También apareció en Pete and Gladys in the Danny Thomas Show en papeles especiales. Gordon trabajó muchas veces con Lucille Ball en sus producciones. La sitcom de Lucy Show que se emitía en la CBS entre 1962 y hasta 1968 fue uno de sus mejores trabajos. Gordon apareció en el programa como Theodore J. Mooney, uno de los personajes principales, junto a Lucille Ball, Vivian Vance, Mary Jane Croft y Candy Moore. Lucille Ball y Gordon fueron nominados en varias entregas de premios por su brillante trabajo. Después de que terminase The Lucy Show, Lucille Ball apareció en otra comedia sitcom, Here's Lucy, en la que también aparecía su pareja en pantalla, Gail Gordon. El programa se desarrolló entre 1968 y 1974 en la CBS. El dúo interpretó a los personajes centrales junto con Lucy Arnast, quien era la única otra miembro regular del elenco del programa, aparte de ellos. Gail Gordon fue nominado a dos premios Primetime Emmy consecutivos en 1967 y 1968 por mejor actuación de un actor en un papel secundario, en una comedia, después de impresionar a todos con su interpretación de Theodore J. Mooney en The Lucy Show. El personaje de Gordon era regular y uno de los más importantes. Su personaje de Harrison Otis Harry Carter en la comedia Here's Lucy es uno de los mejores trabajos de Gail Gordon. No solo se ganó los corazones de la audiencia, sino que también fue elogiado por la crítica. En los premios Primetime Emmy de 1971, Gordon fue nominado en la categoría de Mejor Actuación de un actor en un papel secundario en comedia. Gail Gordon se casó con Virginia Carly en 1937 y permaneció casado con ella hasta su muerte en 1995. Además de actuar, Gordon también solía escribir y pintar cuando tenía tiempo libre. Escribió dos libros, Nursery Rhymes for Hollywood Babies y Leaves on the Story Trees, además de crear muchas obras de arte que se exhibieron en varias exposiciones. Un mes después de que su esposa muriera en el centro de salud Redwood Terrace en Escondido, California, Gail Gordon también respiró por última vez en el mismo lugar. Sufría de cáncer de pulmón y falleció el 30 de junio de 1995. Cuatro años después de su muerte, Gordon fue incluido en el Salón de la Fama de la Radio, póstumamente, y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 6340 Hollywood Boulevard por sus contribuciones al mundo del espectáculo. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Gail Gordon. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.